Coleccionista de minifiguras, Shadow, Shadow, Shadowbrick, Shadowbrick Hola Shadowworld, bienvenidos a mi canal, yo soy Shadowbrick, el mejor canal de Lego en español Estaba esperando esta ocasión para abrir los sobres de Harry Potter que por fin llegaron a las tiendas de Barcelona Y bueno, vamos comprando algunos para que ustedes los puedan mirar Y el objetivo de este video es armarlos delante de ustedes para que puedan identificar las figuras más características Y sobre todo sus armas para que las puedan palpar y tocar en la tienda más cercana Me han dicho que en México, por ejemplo, en Liverpool o Palacio de Hierro lo pueden hacer Así es de que vamos a abrir estos primeros ocho sobres para que ustedes puedan observar cómo hacerlo Así es de que vamos para allá Y bueno Shadowworld, vamos a armar el primer sobre de la serie de Harry Potter de minifiguras He estado muy muy ansioso porque llegue este momento Y que creen, el primer sobre ya lo he abierto, así es No es porque me haya ganado la tentación de abrirlo, sino que porque este personaje tiene una cosa que es muy difícil de encontrar Un accesorio que es complicado y tuve que abrirlo para poder saber si era o no Bueno, obviamente lo compré y lo abrí porque si no, pues me iba a dar el loquerón, ¿no? No encontrar la figura que quería Es por esto, miren, ese es el manualito de Harry Potter de las figuras Vean ustedes cómo son todas las 22 minifiguras de Harry Potter Y la que yo les comento es esta de aquí Es el Harry Potter de la capa de invisibilidad Es muy muy complicada ya que es una figura relativamente convencional Porque no tiene un accesorio muy fácil de identificar Ahora se los muestro, vean ustedes este Harry Potter Aquí está ya armado Está muy padre, la capa es doble Si ustedes la alzan de la parte de aquí pueden ver que tiene un impreso dentro Como de mago, está padrísima Pero esta figura no tiene nada convencional O sea, ustedes la levantan y es un torso de pijama de Harry Las piernas, la cara y la varita Que las varitas son sensacionales Vean ustedes cómo la mueve Esta nueva forma que hicieron de la varita de los de Lego Realmente sacaron un 10 Pero bueno, esta capa yo pensé que era mucho más gruesa Pero no, es sumamente delgada Y es muy difícil de identificar Lo que yo identifique fue el cabello de Harry Vean ustedes esta como hendidura que tiene al frente La voy a poner aquí, creo que se ve mejor Es donde está... Tiene como un pequeño pelillo ahí salido Es la única manera de identificarla Ya que bueno, todos tienen varita mágica Y pues la capa no se siente Así es de que tuve que abrirla para saber que era esa Pero está padrísima esta figura Así es de que bueno Vamos a armar la siguiente ¿Y qué les pareció la figura anterior de Harry Potter? Es una figura muy padre Que por cierto viene solo dos Harry Potters En toda la serie de la caja de minifiguras Es de las más difíciles de conseguir Y bueno, vamos a abrir este a ver qué tal Pero antes vamos a palparlo Para que ustedes puedan ver Que no hago trampa, siempre las palpo Vamos a empezar Primero el paso mágico Vamos a encontrar el... ¿Cómo se llama? El cuadernito De una esquina Y lo vamos a quitar Para abajo Para que las piezas se vayan En esta dirección Y bueno, vamos a empezar a palpar las piezas Ah, ya sé cuál es Sí En esta ocasión Hay una pieza muy pequeñita aquí En la parte de la esquina No sé si ustedes la alcancen a notar Cuando ya aprieto ahí el sobre Según yo Al personaje del animalito Así que vamos a cortarlo Del ornito rico Y olviden que... Bueno, perdón No recuerden Recuerden que cuando corten esto Deben hacerlo con mucho cuidado Porque vienen accesorios como capas O cosas que lo pueden cortar Así que siempre cortenlo así De esta manera Por la parte de arriba Para que puedan sacar bien la figura Y no se les corte nada ¿No? Así que vamos a sacarlo A ver si adiviné ¡Wow! Pues ¿qué creen? Que sí adiviné Es el mismísimo Mago Escamander Vamos a armarlo Aquí para todos ustedes Este es el ornitorrinco Que yo les decía Vean ustedes Este pequeño animalito Es el que yo sentí Ya lo vean Está súper padre Entonces vamos a armarlo Esta figura me gusta mucho De hecho había salido antes En Dimensions Los que conozcan Lego Dimensions Pueden saber que Que es una figura muy buscada La de Newt Scamander No es nada barata Pero bueno Ahora con esta de las minifiguras Ya todos la podemos tener Vean ustedes Está sensacional Este Newt Scamander Realmente está súper padre Esa ramita Que es como su amigo Que tiene saliendo ahí De la... De dentro de su saco Está padrísima Y bueno Tiene unas varitas mágicas Como las de Harry Potter Estas son como un color Un poco más Este... Clarito Y tiene un portafolio Ahora lo voy a armar Para que todos lo vean Es un... Vean Es un portafolio Lo vamos a poner aquí A Newt Ahí está Tenemos al mismísimo Newt Scamander Y su animalillo Que es un pequeño ¿Cómo se llama? Ornitorrinco Así está súper súper padre Así que ya saben La parte más identificadora De esto es el cabello Y el hornitorrinco Vamos con la siguiente ¿Y qué tal amigos? ¿Qué les pareció La figura de Newt Scamander? Está muy padre Yo creo que es de mis favoritas Esta figura tiene Tres estrellas O sea que sale Tres veces en la caja Es común No es de las más difíciles De encontrar Pero bueno Vamos a seguir Vamos con este sobre Hacemos nuestro pase mágico Que es agarrarlo De la parte de arriba Y hacerlo para abajo Para que todas las piezas Pueden estar sueltas abajo Y vamos a empezar A tocar Bueno aquí encuentro Un cabello Como largo un poco No identifico Como cuál puede ser Vamos a seguir Aquí está Aquí está Ya sé cuál es Yo creo que es La maestra luna Esta que está aquí Esta de rosa Que ven ustedes Ya que sentí La bolsita Esta bolsita Como morada Que tiene Cruzada Y bueno La parte más Identificable Identificable De esa maestra Es tanto la bolsita Que es como de liga De un material Un poco más flexible Y esta plaquita Que tiene aquí Como un cuadrado Es la única Que tiene un cuadrado Como largo Así es de que Bueno también Acabo de sentir Esa plaquita Vamos a ver Si no me equivoco Y es esa Así es de que Bueno ya soy un maestro Aquí tocando las bolsitas Antes me daba un montón De pena Porque pues llegaba Y todos se me quedaban Viendo así De este cuate ¿Qué hace? Pero pues ahora Rapidísimo Haciendo segundos Ya sé cuál es Así que con la técnica De shadow Es infalible Si la practican Van a ver que bueno Pueden llegar muy lejos Vamos a sacarla A ver cuál es ¡Wow! Pues es la de luna Efectivamente Vean ustedes Nada más ¿Qué pieza es esta? Bueno La falda está ahí Sensacional Vean ustedes Como tiene ahí Unos detallitos Como de Cometas Perritos Caballos Salados No sé Está muy padre Yo creo que es de las más cotizadas Vamos a armarla Empezando a ponerle su falda Que es como Como de Las partes De la ropa Más difíciles En cuanto a minifiguras Se refiere De hecho Es más difícil Que las capas Según yo Porque las capas Solo tienen Dos vueltas Y esta tiene Cuatro Así que ¡Wow! No puedo Está bien complicado Esperen un segundo Que tengo todas las piezas Aquí en la mano Vamos a ponerle su bolsita Que tiene aquí Ahora la cabeza Y el cabello Que es este Es el que sentía También al principio Y vean ustedes Ahí está la maestra Luna Está increíble Amigos Vean ustedes Le estoy acercando Aquí Está súper 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 Padre Y tiene esta plaquita Que también es una parte Identificable Para que ustedes puedan Saber Que es esta La figura Si le damos la vuelta Bueno Vean el cabello Es también un poco largo Esta también se puede sentir Muy bien En los sobres Y bueno Es fácil de identificar Es una de las figuras Más difíciles de conseguir Ya que sale Solo dos veces En cada En toda la caja Cada 63 Me parece que son Así que está Súper difícil de conseguir Y vamos con la siguiente Y bueno Nos volvamos con el siguiente Sobre Así es de que Está súper padre Ya que nos han salido Ahí un poco mezcladito Entre Harry Potter Y animales fantásticos Así es de que Vamos a hacer el paso Agarramos el cartoncito Lo sacudimos Para que las piezas Se vayan en esta posición Y empezamos a tocar Ahí la musiquilla Como de intriga De Harry Potter Si puedes escuchar Ya sé cuál es Amigos Esta está súper fácil Súper fácil De identificar Aquí siento un tubo No sé si alcanza A ver cómo le hago Así en el sobre Este tubo Es una escoba Es muy fácil Ya que es esta figura De aquí arriba Es el Draco Malfoy Es el malo De Harry Potter Se puede decir Y es muy fácil De identificar Con esa escoba Súper amplia Así de que Ya saben Si ustedes ven Un palo largo Con una cosa así Es la escoba Y es el único Que lo trae Así de que Vamos a abrirlo Esta estoy casi segura Que es Draco Así de que Vamos a cortarle Por aquí Esta como trae capa Tengo que tener Mucho cuidado Porque ya me ha pasado Que de repente La emoción me da Y lo corto así Y pues toda la Sale volando Ahí los hilos De la capa Vamos a ver Si es cierto Así es Aquí tenemos Al mismísimo Draco Malfoy Vean ustedes Que figuras Aquí está la escoba Que les digo Que pueden tocar Que pueden identificar Así de que Está bien Está súper padre Voy a enseñarles El Stitch dorado Vean ustedes El Stitch dorado Está súper padre Es con lo que Juegan Quidditch No había salido Antes En la película De Harry Potter Así que Es la primera vez Que vemos aquí A la bola de Quidditch Vamos a armarlo Le pondremos Su capa Ahora Vean ustedes Le voy a poner Su capita Vamos a ponerle Después Su cabeza Malhumorada Tiene El mismísimo Draco Malfoy Es como el niño Malo Que todos ahí Este Se pelea en la escuela Y le quita Les quita las tortas Pues es este Entonces vean ustedes Ahí le ponemos El cabello Güero Wow Está súper padre Vean ustedes Amigos Vamos a ponerlo Con Toddy Y la Y la escoba ¿Por qué no? Y del otro lado Vamos a ponerle La bolita De Quidditch Aquí está La bolita De Quidditch Ahí no se dejan Estas Ahí está Draco Malfoy Es muy fácil De encontrar Solo localicen La escoba Y ya lo tienen Así es de que Vamos con la siguiente Minifigura ¿Y qué les pareció Ese Draco Malfoy Que está súper súper genial? Ese personaje Viene tres En toda la serie Así es de que Bueno Es una figura normal No es muy muy cotizada Quiero enseñarles Aquí el precio Vean ustedes De los sobres Aquí en España Cuestan 3.99 Que vendrían siendo Unos 85 pesos Mexicanos Más o menos 80 pesos Por ahí No sé cuánto Cuestan en México Díganme Los que sepan Vamos a abrir El siguiente sobre Pero antes Vamos a hacer La técnica mágica De agarrar El librito Y lo bajamos Hacia abajo Recuerden que Todas las piezas Deben de quedar juntas Para que puedan ser Más fáciles De identificar Así es de que Vamos a empezar A palpar Wow Ya sentí algo Que está súper bien Es como una falda Un triángulo Hay dos opciones Para que sea Este tipo de figura Vamos a seguir Palpando Y tenemos Una bola Súper grande De cabeza Así es de que Ya sé quién es Cuando ustedes Sientan unas piernas Vean visto Las de mujer Que vienen así Como un triángulo Puede ser Dos personas Puede ser Oabus Este de aquí El profesor Dumbledore O puede ser Esta maestra De aquí La Trelawney Así es de que Los dos tienen Este tipo de falda Pero yo he tocado Esta cabeza Que es como Muy muy grande Como es como Una bola Como china Es la única Que tiene esa cabezota Tremenda Así es de que Yo creo que es esta La profesora Vamos a abrir el sobre A ver si no me equivoco Amigos Recuerden siempre Por el lado De arriba Lo cortamos Y vamos a ver Si es cierto Si es cierto Que sí Si es la maestra Ya se tenía ahí La cabeza puesta Y todo Vean ustedes Aquí está La cabeza Con la de la maestra Esta que estaba Como gruesa Ya la tenía puesta Es radísimo Que me haya salido Una figura así Con la cabeza puesta Vamos a ponerle aquí Su cuerpo Vamos a ponerle Esta pieza Es la que yo les decía Vean Las voy a poner de lado Para que la vean Es como un triángulo Es muy fácil De identificar esta figura Ya que es como Muy grande O sea Es de las más grandes De todas Y está súper bonita Tiene esta taza de té La voy a poner aquí Dejen de armarla Para que todos la vean Como deseaba Esta figura Ya que había una antigua De esta De esta maestra Vean ustedes Que hermosa está Está Wow Está increíble Está súper 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 Padre Tiene muchísimo detalle Sobre todo La taza Que también puede ser Otro elemento Identificativo Que ustedes La toquen Es una tacita Vean de té Y las varitas Que tiene dos Al igual que todos Lo voy a enseñar aquí Creo que no han visto Las varas de cerca Está padre Que luego haya pensado En que si se te pierde una Bueno pues tienes dos Tiene dos varitas Ahí Te pone otra de repuesto Están increíbles Ya que tienen ese mecanismo Como de Harry Potter Que les enseñé al principio Que se doble Y se hace como para acá Está súper padre Tenemos a Mestral Trail La única que viene Dos Dos figuras En toda la caja Así es de que también Es de las difíciles De encontrar Y vamos con el siguiente Sobre Y bueno amigos Vamos con la siguiente Minifigura Hacemos el paso mágico Del sobre Ya que está en las piezas Aquí Empezamos a tocar Ya sentí algo Por aquí Que sé que es Ya Es una bandera Eh Qué máquina soy No en dos segundos Ya sé cuál es Vean ustedes Es este personaje De aquí Estoy seguro Porque es el único Que tiene una bandera Se siente este cuadrito Y estas dos pequeñas Como puntos Parecieron que fueran Unas ruedas Cuando lo tocan Es este estudiante Seguro Es la forma En que ustedes Pueden identificarlo Y también tiene Un palo largo Vamos a cortarlo Para ver Si es Si en efecto Este es el personaje Estudiante De Hawats Vamos a armarlo Vamos a armarlo Vean ustedes Las piernas Vamos a ponerle El torso Vamos a ponerle Su cabeza Su cabello Su cabello Y esta bandera Y esta bandera Vean ustedes Vamos a ponerle Aquí Así es de que Es este estudiante De Hawars Es muy fácil De identificar Por la bandera Así es de que Vamos con El siguiente Sobre Y una Shadowers Perdón por No enseñar Bien la figura Pero bueno Es esta Lo que pasa Es de que La verdad Es de que Es de los personajes Que menos me gusta Y no es muy Muy difícil De encontrar Sale tres veces Así es de que Vamos a abrir El siguiente Sobre Agarro la parte De arriba La hago para abajo Y empezamos Siento como Un palo grande Aquí Una vara Aquí se alcanza A ver Es una vara Más grande Que las convencionales Hay un solo personaje Que lo tiene Que es Ojo Loco Déjame seguir tocando Se sienten Unas bolitas Claro Si es Ojo Loco Vean ustedes En la ilustración Antes de abrirlo Ustedes pueden encontrar A Ojo Loco Sintiendo Estas bolitas De aquí Que son como Unas vasijas Y que tiene Dos cabellos Se pueden confundir Con otra minifigura Que viene acá Que es la más difícil De encontrar Que igual Tiene dos cabellos Pero la diferencia De Ojo Loco Es de que tiene Una vara Muy 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 grande Así de que Vamos a abrirlo Yo creo que es Ojo Loco Espero que sí Vamos a proceder A cortarlo Y Abrelo Sí Es Ojo Loco Amigos Exactamente Es la figura De Ojo Loco Vamos a ponerle Su cabeza Está súper padre Esta minifigura Ya que está Bien actualizada O sea Este Ya había salido Otro Ojo Loco Antes Pero este Está padrísimo Está genial Vean ustedes Aquí se los voy a mostrar Armado Este es Ojo Loco Vean ustedes Ahí hizo como su cantinflora Porque es medio borrachín Pero está súper padre Tiene muchísimo detalle Y ya saben Cómo identificarlo Aquí está El palo que tiene Del otro lado De la mano Vean ustedes Es el único que tiene Esta vara súper grande Así de que Esas dos piezas Tanto Los dos cabellos Que aquí está Su otro cabello Vean ustedes Como la vara grande Es Son sus dos piezas Como que Ustedes lo pueden identificar Así de que Vamos con la siguiente Minifigura Y vamos con la siguiente Minifigura Agarramos el sobre De la parte de aquí Lo pasamos para abajo Para que todas las piezas Se vayan hacia acá Y vamos a empezar A tocarlas Esta es la base La vamos a hacer A un lado Porque no nos sirve Aquí siente una pequeña pieza Como un cuadradito Vean ustedes Aquí si se ve El cuadradito Lo encantan a ver Es una pieza de dos Esta hay una Hay dos figuras Que la tienen Que es Doobie Que está aquí Que tiene este cuadradito Y este de aquí Que es Credence Es una de las figuras Más difíciles De encontrar Solo vienen dos En toda la serie Yo creo que es Credence Porque se siente Muy delgadito Solo se siente Este pequeño bloque Que es la parte Identificativa Así de que Vamos a abrirla A ver que es Si fuera Doobie Se sentiría la cara Como muy muy grande Pero no Yo creo que es Credence Vamos a abrir El sobre Ya vieron la película De animales fantásticos Espero que si Si no No van a entender Las películas de Harry Potter Lo digo para todos Aquellos que Wow Si es Credence Que no están tan familiarizados Con el mundo de Harry Potter Bueno pues estas dos figuras De animales fantásticos Y Harry Potter Van de la mano Ya que son del mismo mundo Y esta Esta pieza de Credence Esta figura Está super padre Si ya todos vieron La de animales fantásticos Pueden ver Quien es Credence Esta es la figura De Credence Solo viene dos En toda la serie De Harry Potter Así que si Es muy difícil De conseguir Este Credence Y aquí está El cuadrito Que yo toqué Vean ustedes Lo voy a mostrar aquí Es la pieza Identificativa Para que ustedes Puedan encontrar Esta figura Así que vamos Con la última figura Y bueno Y volvemos Con el último sobre Para ver Que es la última figura Para descubrir Que nos toca El día de hoy Así que vamos A hacer el paso mágico Del sobre Para pasar Las piezas Hacia abajo Y empezar a tocar Las varitas Las varitas Son un poco confusas Ya que Como son Muy elásticas A veces es difícil Wow Aquí siento Dos cabellos Si Es Percival Graves Yo creo Es la figura Más difícil De conseguir Vean ustedes Aquí les voy a mostrar Este Percival Es esta figura De aquí La característica De esta figura Es de que Tiene dos cabellos Aquí y aquí Así que si ustedes Encuentran Esos dos cabellos Es fácil De identificar Que es Percival Lo voy a romper Porque estoy muy emocionado Estoy muy emocionado Que sea ese Por favor Que nos toque Percival Graves Wow Amigos Nos tocó Percival Graves Lo voy a hacer así Para que ustedes lo vean Estoy muy emocionado Esta figura Solo viene una Entre toda la caja Es súper difícil De encontrar Yo creo que Un poco más Que el policía De la serie 18 Así se las pongo Vean ustedes Está súper padre Percival Graves Es el malo De animales fantásticos Aquí podemos ver El otro cabello Que tiene Como blanco Así es de que Para encontrar Esta minifigura Identifiquen Los cabellos Ya que es la única Forma para poder Encontrarla ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Está súper padre Vean ustedes Aquí tengo ya Los dos más difíciles Tanto de Harry Potter Como de la serie 18 Así es de que Soy muy muy feliz Amigos Pónganse a tocar Sobras misteriosas Y díganme ¿Qué tal les va? Así es de que yo soy Shadow Week Y nos vemos Para la próxima Shadow 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 Week Shadow Week Chau Centro de Harry Potter